Música Música Cuando naciste a algunos, cuando captaste a otros Traicionas menos hacia la luz El corazón hielo de tristeza se me jara para tu ilusión Con lágrimas de tu tiempo, sobre mi rostro y el hielo de mí Sobre el hielo de tus pecados, desde el castigo en tu fuerza Miserable y sorprendido, amarido en el sueño Abandonado el sol, y el planeta te cumplió Miserable y sorprendido, amarido en el sueño Abandonado el sueño, y el planeta te cumplió Miserable y sorprendido, amarido en el sueño Miserable y sorprendido, amarido en el sueño Abandonado el sueño, y el planeta te cumplió ¡Alba!